El técnico de la Selección Mayor, Carlos de los Cobos, habló desde Bradenton sobre la convocatoria para el juego de este viernes ante Bermuda por la fecha número 3 de la Liga de Naciones de CONCACAF. Con base a lo que hemos venido trabajando, al grupo que ha estado participando en este torneo de Liga de Naciones y que lo ha hecho bien. Entonces esa es la realidad, esa es la situación y confío en que el grupo estará bien. Lógicamente serán solamente dos o tres días de poder de entrenamiento, pero tenemos un plantel que considero tiene calidad, jugadores que ya tienen cierta experiencia y hasta el día de hoy lo han hecho bien, por eso repetir la mayoría de los jugadores. El Timón del Mexicano, quien solo tomó en cuenta a un jugador de ataque para el juego que se avecina, aseguró que con el grupo que ha llamado le basta. Claro, tenemos Pineda, hay gente que puede, está Andrés Flores, tenemos gente que podemos utilizar en esa posición. De acuerdo al esquema que siempre he manejado, la línea de medio campo, que normalmente son cinco elementos, son las que desarrollan el equilibrio en el equipo. Por esa razón creo que es más que suficiente. Solamente un atacante neto, profe, no hay ningún nueve, profe, en el esquema. Así es, así es. Lógicamente que ya he probado con Pineda, mi intención es que Pineda juegue en esa posición por la velocidad que tiene, es un jugador muy hábil. He tenido otros elementos conmigo, como el caso de Ramírez, el caso de Díaz, el caso de Cruz, muchachos que no tienen visa, que no pudieron ser llamados porque no tienen la visa. Solamente Díaz y Ramírez, pero yo ya los había visto y por ahora consideré no necesario llamarlos. Por otra parte, el estratega indicó que el juego ante Bermuda será complicado. Difícil, como todos, nosotros no tenemos partidos fáciles porque no tenemos un plantel muy extenso, muy amplio, pero la gente que está y que forma parte de este grupo, de este equipo, tiene calidad. Entonces, siempre tenemos partidos difíciles, los hemos vivido en estos dos primeros partidos que participamos en la Liga de Naciones, a pesar de que los hemos ganado, no ha sido fácil. Con imágenes de Samuel Doño, informó para el Grafico.com, Cristian Peñate.